No seas como nube No seas como viento que vaga Y nunca sabes de dónde viene Y a dónde va, a dónde va Con vino no se olvidan las penas Las drogas mucho más te condenan Con eso sigues siendo la presa No sufras más, no sufras más Aún estás a tiempo, Benael Comprende todo lo que sientes, Benael Herido fue por tus pecados, Benael Sus llagas fueron medicina a mi ser Consuelo le será el que llora Amor al que su nombre implora Y vida eterna si te rindes a sus pies Música Aún estás a tiempo, Benael Comprende todo lo que sientes, Benael Herido fue por tus pecados, Benael Sus llagas fueron medicina a mi ser Consuelo le será el que llora Amor al que su nombre implora Amor al que su nombre implora Mi vida eterna si te rindes a sus pies El amor El amor Gracias por ver el video